Más que cultura, más cultura, perdón, que se llevará a cabo el día 26 de noviembre en la Estación Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es un evento que hemos organizado desde el área de cultura junto con Chubelinchón, que hoy la tenemos aquí, que nos explicará después el evento de forma más detallada. Como siempre, seguimos apostando desde el área de cultura por acercar el arte y las diferentes disciplinas artísticas de forma gratuita a la ciudadanía de Linares. En este caso, lo hacemos a través de un evento que durará todo el día y en el que se mezclan diferentes artes, como es el deporte, la música, el tema de las exposiciones, el tema de forma en directo, a través de diferentes vertientes, como pueden ser conferencias, talleres para niños. Es decir, es un evento que lo que pretende es abrir esas diferentes disciplinas artísticas para todos los públicos, porque en verdad está pensado desde los niños hasta las personas mayores. Se busca que ese público, además, ese día disfrute de un ambiente cultural a través de exposiciones, a través de música en directo, a través de talleres, a través de conferencias, pero que también tenga ese punto de ocio, que se mezcle esa diversión también con la capacidad de poder aprender cosas nuevas. También se mezcla mucho el tema de deporte. Ahora nos explicará qué talleres deportivos también se van a dar dentro de este evento. Como decimos, será un evento totalmente gratuito, con acceso libre. Se pensó que fuese en la Estación Madrid, pues bueno, también por la accesibilidad que tiene, porque también es un sitio accesible. Y luego, bueno, pues también por el espacio que tiene, ¿no? Esperamos que ese día, bueno, mucha gente de Linares, incluso de fuera de Linares, se acerque a ver este evento, por lo cual se eligió un sitio que pudiese ser, bueno, muy espacioso, ¿no?, para albergar a toda esa gente. Y también para albergar todas las actividades que se darán, bueno, de forma paralela en el mismo espacio, como son talleres, conferencias, como hemos dicho, y música en directo. Sin más, sí que, bueno, animo, obviamente, a la ciudadanía a que el día 26 esté allí por la mañana, empezará a 10 de la mañana, que será la inauguración, y ya podrá disfrutar hasta las 10 de la noche de un montón de actividades que esperamos que la ciudadanía pueda disfrutar y que les guste. Y sin nada más, bueno, paso la palabra a Chus, que ha sido una organizadora y yo creo que es la persona más adecuada, porque es la persona que ha trabajado este proyecto y que lo presenta a Cultura, con lo cual, pues, le paso la palabra a ella. Pues, como comentaba, Ceila es un evento multidisciplinar y va a ser un evento híbrido. Esto quiere decir que no solo la gente que esté allí, in situ, que esté presencial en el evento, lo pueda ver, sino que haya gente que no pueda asistir y pueda verlo desde donde se encuentre, a través de un enlace online que facilitaremos más adelante. Toda la información está en la página web, tenemos un código QR en chusbelinchón.es. También tenemos un correo que hemos querido realizar para este evento, para que la gente que quiera exponer en el evento se inscriba y mande la solicitud. El evento consiste, como ha dicho Ceila, en diferentes actividades. Con esto queremos también acercar a todo el mundo, a todos los gustos, ya que no a todo el mundo a lo mejor le conoce mucho el arte o el deporte y, bueno, esto va a ser un camino también para que quien vaya a ver arte vea deporte y pueda hacer deporte, esté en el deporte y pueda llegar a contagiarse de arte. Va a haber muchas actividades para niños, sobre todo artísticas, y va a haber teatro, pero, como decíamos, para todas las edades. No hay una exclusividad de una edad, sino puede asistir todo el mundo que quiera. Y es un reclamo a toda la provincia y, bueno, a toda España, en realidad, porque aquí no ponemos pega en ninguna. Y, bueno, no sé, empezará a las 10 de la mañana con la presentación oficial de la Concejalía de Cultura y ya comenzará el evento hasta las 10 de la noche. Haremos una parada al mediodía en el que la gente se pueda ir a comer tranquilamente y pueda volver a las 4 de la tarde, que van a comenzar otra vez las actividades fuertes. Al ser un espacio que hemos elegido cercano a la ciudad, pues la gente puede incluso irse a los bares, a los restaurantes que haya de cerca y también podamos mover también lo que es la economía de la ciudad. Y, bueno, no sé si queréis saber algo más. El programa estará también en la página web, que se puede descargar. El plano de la Estación de Madrid, donde van a señalar todas las actividades, también está en la página web, que se puede descargar. En principio, las conferencias se van a dar en la sala de minería de la Estación de Madrid. Van a ser diferentes conferencias, en principio de creativos y también de nutrición y ejercicio. En principio van a ser artistas y creativos los que van a exponer cuadros, esculturas, pueden exponer poesía, todavía está abierto para que se pueda inscribir más gente. Y no hay pegado. O sea, tendremos para que la gente pueda colgar el soporte. Va a haber arte urbano en directo, que se van a pintar sobre el soporte, porque allí en la Estación de Madrid no tenemos para él, pero sobre el soporte sí van a poder realizarse obras en directo. En la música, en esta ocasión hemos querido un poco hacerlo diferente. No solo que haya música en directo, sino que sea una masterclass de música DJ. Entonces la gente va a poder participar y aprender música DJ. En el programa ponen los horarios de la masterclass, igual que de todos los talleres y conferencias. Y bueno, en ese horario, ya fuera de ese horario, pues sí seguirá habiendo música.